Hermosa mujer mochera, bailemos la marinera Hermosa mujer mochera, bailemos la marinera Tienes la sangre mochica, campesina fuerte y bella Tienes la sangre mochica, campesina fuerte y bella Cepillado, punta y taco, con firmes a zapateas Cepillado, punta y taco, con firmes a zapateas Tú danzas con pies descalzos, como típica mochera Tú danzas con pies descalzos, como típica mochera A bailar la marinera norteña, como lo baila la mujer mochera Con el pañuelo al aire y los pies descalzos en la tierra Hermosa mujer mochera, bailemos la marinera Hermosa mujer mochera, bailemos la marinera Tienes la sangre mochica, campesina fuerte y bella Tienes la sangre mochica, campesina fuerte y bella Cepillado, punta y taco, con firmes a zapateas Cepillado, punta y taco, con firmes a zapateas Tú danzas con pies descalzos, como típica mochera Tú danzas con pies descalzos, como típica mochera Con el pañuelo en el aire, muy elegante tú bailas Y con los pies en la tierra, muestras al mundo la marinera Con el pañuelo en el aire, muy elegante tú bailas Y con los pies en la tierra, muestras al mundo la marinera